Hola amigos, bienvenidos a otro video más, espero que se encuentren bien donde quiera que estén y como pueden darte cuenta, hoy estamos acá en el Campo Santo, el cementerio como siempre he dicho no sé cómo le llaman ustedes, pero hoy venimos a hacer algo muy importante porque estaba pendiente, anteriormente había dicho que no más hubiera como y cuando se nos diera la oportunidad, íbamos a venir a pintar el patio donde se encuentran los restos de nuestro hermano, entonces aquí tenemos la pintura como vamos a pintar ahí ya tiene ella para poder resolver la pintura entonces yo quiero enviarle un mensaje al canal de Video Chapin porque si van a ver, no sé si vieron el video, ellos le colaboraron a mi mamá con la pintura fue cuando ellos vinieron a pintar el patio, entonces ya ha pasado más de un año como pueden darse cuenta ya la pintura está un poquito deteriorada porque como por la lluvia y todo esto, entonces no encuentro palabras suficientes verdad para darle las gracias a ellos por el gran apoyo que le dieron le brindaron a mi familia cuando más lo necesitaba y también verdad a las personas que ayudaron a mi mamá en ese momento muy agradecida con todos ustedes, entonces ahora verdad vamos a pintar nosotros, ya le vamos a cambiar el color Video Chapin nos pintó el panteón de color amarillo amarillo entonces ahora nosotros le queremos cambiar otro color verdad porque ya no queremos así porque se siente como que está un poquito así triste entonces queremos... lo que pasa que ya pasó más del año la pintura se... con el sol la pintura cambió de color y también porque como por tanta lluvia, entonces la pintura se lava conforme va lloviendo el agua va botando la pintura de lo que es el... el cemento verdad entonces ahí es donde ya va perdiendo el color por favor entonces ahí como pueden darte cuenta ahí se encuentra mi hermano ahí se encuentra Erick él es mi hermano le está cepillando le está cepillando el panteón porque estaba un poquito así sucio está cepillando para botarle un poquito la suciedad y luego le vamos a cambiar su lado todo esto así también quiere cepillado verdad vean como está... al pasar el cepillo bota lo que es la suciedad todo lo que es la escarcha todo lo que es la escarcha dice mi hermano esto se hace a base de... porque como hasta llueve llueve entonces el agua hace que se quede ahí y yo pienso que se emposa un poquito y eso es lo que agarra como que fuera... eh... lana digo yo no se pero la cosa es que bota la suciedad hola amigos bueno como pueden darse cuenta ya cepillamos acá quedó limpio no tan limpio que como hubiéramos querido verdad pero si botamos la media parte de necesidad que tenía encima y ahorita el agua vean como es perfecto el pintar asi es ya se esta pintando ya esta quedando super esta cambiando de color linda esta quedando bueno como pueden darse cuenta verdad el color de la pintura es... un... celeste cielo celeste cielo como el cielo verdad solo que a mi no me ayuda mi brocha no tienen una por ahi que me manden no tienen una por ahi que por favor me hagan el favor de colaborar con una brocha porque la mia ahorita que estaba pintando se quedaron los cabellos ahi se le zafo se quedaron los cabellos ahi ufff ufff si le... se me ha dicho grave ella porque ella no esta pintando ah mira como esta agarrando el... el mundo de la pintura esta... esta quedando buenisimo lo que pasa es que esto tiene que estar despacio lo estoy viendo que esta quedando mas calinada por lado lo que pasa es que ahi arriba esta menos... como que esta mas lisito ya que abajo esta un poquito mas un poquito mas rostito y sera que con las manos no se puede pintar y sera que con las manos no se puede pintar y sera que con las manos no se puede pintar quizas en la playariza willy va a dejar pintar digo necio con willy vean amigos asi es como va quedando ya se me pintó la parte de encima la verdad no queda la parte de arriba pero falta de los dos lados falta de los lados falta de los lados, falta de los lados y el machete y el machete y el machete vean que bonito va quedando vean que bonito va quedando vean que bonito va quedando y el machete vean que tiene esta la bandera estoy transformada te vas a pintar la bandera de celeste y blanco como pueden observar amigos cómo está quedando hoy sí pusimos a pintar a guadalupe se estaba quejando que no tenía brocha hoy se la tenemos pintando ahora sí aquí estoy pintando como se pueden dar cuenta porque mi brocha se arregló entonces laura me prestó la de ella yo hice pausa y ella hizo pausa ella coca-cola quería por eso que hizo pausa bueno amigos como pueden darse cuenta ya finalizó lo que era lo que es la pintada del panteón este fue el color que el color que le quedó verdad porque realmente en la lata tenía color de un cielo celeste pero a la hora de que lo abrimos abrimos la lata de pintura verdad no pensé que era otro color pero igual verdad ya sería el color del cielo es muy hermoso es muy bonito porque dice que las bendiciones vienen del cielo entonces para mí no sé pero es muy bonito ese color entonces así fue como quedó la pintada del panteón y verdad de que como pueden darse cuenta laura anda aquí con nosotros porque en otras ocasiones pero ya ando ya que ya me ya no aguanta el sol dice porque la verdad que si está un poquito fuerte el sol en otras ocasiones ella a veces aparece y a veces no aparece pero como ahora era algo muy importante de verdad de que teníamos que venir a hacer entonces ella trató la manera de estar presente el día de hoy y es como aquí estamos finalizando lo que es la pintada del panteón y como siempre he dicho verdad de que muy agradecida con todos los que están suscritos al canal y gracias por el apoyo que hemos recibido verdad porque para mí es muy es bastante es bastante el apoyo y esperando siempre contar verdad con el apoyo de todos ustedes y ahorita que me recuerdo quiero enviar un saludo hasta arizona el saludo va directo para Facundo creo que si Facundo me dijo que se llamaba hasta arizona un fuerte abrazo a distancia y gracias por apoyar siempre el canal de lupita 502 y también un saludo para Abel el guapo Abel el guapo 502 y su familia un saludito es como somos conocidos verdad un saludito hasta donde él se encuentra ahorita y gracias por el apoyo porque ayer vi que me comentó verdad entonces muy agradecida por tener un nuevo suscriptor en el canal de lupita 502 pues así como dice guadalupe se le agradece a Dios porque se siguen suscribiendo al canal de lupita 502 y pues aquí como dice guadalupe finalizando la pintada del panteón finalizamos la pintada del panteón y estamos muy agradecidos muy bendecidas y como siempre he dicho verdad el que persevera alcanza y sé que un día vamos a obtener un buen resultado pero siempre contando con el apoyo de todos ustedes mi gente linda que se encuentran donde quiera les mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios me los bendiga siempre donde quiera que se encuentre despedimos el vídeo y será hasta un nuevo vídeo hasta pronto familia y 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